Se espera que quien hoy encabeza la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, General Oriven Seminaya, trabaje en pos de la disminución de la delincuencia que aqueja a la ciudadanía, de la mano con las comunidades, así lo expresa el comerciante Eufemio Vargas. Realmente ratifico la conformidad que tenía la comunidad, no solamente el comercio con General Sordí, es un trabajo magnífico hecho como hay que hacerlo, pero hasta ahora el General Olivense conoce realmente lo que es San Francisco porque ha trabajado otras veces aquí y además de que ha trabajado otras veces aquí es una persona preparada y hasta ahora está haciendo el trabajo y yo sé que lo va a hacer mejor porque cuando él estaba aquí San Francisco era otro, actualmente en San Francisco con más comunidades, con más barrios, con más situaciones, con una violencia a nivel nacional que está ya desbordando la capacidad del gobierno para poder resolverla, una ciudadanía mucho más desesperada por la tanta delincuencia que hay. Pero tenemos fe en Dios y General Olivense, con la ayuda de la comunidad, va a hacer un buen trabajo igual que General Sordí. El también fundador de la Asociación de Comerciantes Mayoristas de la provincia de Duarte, hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie los delitos de los cuales son víctimas, para con ello se registren y persiguen a los que infringen la ley. Ahora, si la comunidad no la ayuda no va a poder hacerlo porque realmente la policía es civil y nosotros los civiles también tenemos que ayudar a la policía. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.